¿Cuál es más bueno? Ya me voy a comer. Le dan todo arruñado de trampas mías. Al pobre pichirilo, al pobre pichirilo. Le sacan toda la ropa afuera. Le sacan toda la ropa afuera. Le sacan la ropa afuera. Le sacan la ropa afuera. Le dice, mete un juego. Y después le mete un juego. Y después le mete un juego. Y le dice, vete, vete para donde. Omar, Omarito, está ahí. Esperándolo en su cuarto. Con toda la cerveza. Y toda la botella. Dale, 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 dale. Y Omar, que te debe a tarde. Viene y le dice, vete para donde Omar. Que diga bronquete. Hay de neri дerir. Ta, da, da. Appararararararararararararararararararararararararararararararararma. Música